¿En dónde andaban mis amores? Mientras ustedes estaban disfrutando sus vacaciones de Semana Santa, yo estuve al tanto de toda la actividad deportiva, por supuesto, para mantenerlos al tanto en su sección favorita, escote deportivo. En las obscuridades de la Liga MX, el Atlas ya dejó el fondo, y ahora los nuevos son los que ocupan la última posición de la tabla. Por cierto, ya corrieron a su técnico Rafa Puente e intentarán ganarle al Cruz Azul, que también está arrastrando la cobija. Así es, mis amores, el drama por el descenso continúa y el Veracruz le está poniendo valor, aunque será difícil ganarle a las chivas. Y como no me gusta andar en lo oscurito, mejor cambiemos de tema. Me pregunto si ustedes estarán de acuerdo conmigo. Y es que yo pienso que ya hay 5 equipos seguros en la liguilla. Toluca, Monterrey, Tigres, Santos y América. Así es, mis amores, y espero que mis pumas alcancen uno de esos 3 boletos que aún quedan. ¿Ustedes creen que a las chivas todavía tengan tiempo para alcanzar un boleto? La verdad, yo no creo. Pero no se enojen, de las chivas también hay algo bueno que decir. Y es que dieron la cara por el fútbol mexicano contra Nueva York. No como el América que quedó muy mal contra Toronto en la Conca Champions. ¿Aún creen que se pueda dar una final mexicana? Yo la verdad no creo. Hay que aceptar que la MLS está creciendo y en algún momento puede rebasar al fútbol mexicano. Y ya que hablamos de copas, ¿qué les pareció la Copa MX? Y ya hay finalistas, Necaxa contra Toluca. Aunque creo que es un torneo sin mucho interés, Necaxa y Toluca sueñan con ser campeones de lo que sea. Le surge un trofeo para sacudir sus vitrinas. Bueno mis amores, me despido por ahora. Como verán, su escote deportivo está de regreso después de vacaciones de Semana Santa. Y la verdad es que ya estoy pensando en irme a alguna playita, tomar el sol y tomarme muchas fotos en bikini para todos ustedes. Así que no dejen de seguirme en todas mis redes sociales. Arroba selene-pauluna en Twitter e Instagram. Y en Facebook me encuentran como seleneluna. Les mando muchos, muchos besuquis. Esto fue Escote Deportivo.